Hola, ¿cómo están? Soy Adri. Quiero compartirles unas compras que hice en esa tienda del dólar llamado Hueldos, que ya no es del dólar, porque los precios hay, pues, de todo. Ya no es en cuentos del dólar. Entonces, bueno, conseguí unas cosas súper baratas. Resulta que ya en un video les mostré la ropa deportiva que compré, porque estoy yendo al gym. Entonces, compré ropa deportiva súper, súper barata, de buena calidad y, bueno, estoy súper feliz, porque además encontré otras cositas. Resulta ser que el próximo mes, pues, me voy a la playa. Entonces, toda la familia vamos a ir a la playa. Yo dije, ay, Diosito, me puse aquí enfrente una ropa muy padre para verme espectacular sin gastar tanto. ¿Quieren ver qué compré? No se muevan y les cuento. Bueno, chicos, primero les voy a mostrar estos ganchos. Nunca está de más tener ganchos. La verdad es que mi ropa está colgada en de esos ganchos de fierro de la tintorería. Y de repente, pues, ya están como doblados, algunos oxidados que ya tuve que tirar y así. Entonces, pues, me compré de este tipo de gancho. La verdad, me encantó. Y así cuando vayan a la tintorería, me llevo estos ganchos y decirle al señor, aquí ponme mi ropita, por favor. Ya no quiero contaminar, porque pues ya estamos contaminando con eso que es plástico. No quiero contaminar más. Estos están bonitos. Aquí ponme mi ropita. Y también, pues, si me llevo a ir a alguna parte donde plancha roja, ¿vale? Bueno, son 10 ganchos de plástico. Están de muy buena calidad. Tienen aquí huequito, pues, para atorar, este, los tirantitos o que no se les vale la ropa y así. Y en la parte de abajo también tiene como, pues, ganchito. Yo aquí atoro lo que son faldas. De repente, con las tiritas que traen por dentro, pues, aquí le pongo. Y ahí se atoran. Bueno, son 10. El plástico, les repito, es de muy buena calidad. Y la marca, pues, X, dice Encanto. Encanto. Como italiano, pero creo que hablé como argentina. Bueno. Entonces, cuestan 29.90 pesos. Los 10 ganchitos. Entonces, compré tres, no sé dónde quedó el otro, creo que se lo di Andy. Pero bueno, compré tres kit o set de ganchitos de 29.90 pesitos. Y después, realmente lo que iba y después, pues, me encontré la ropa deportiva y otra que les voy a mostrar ahorita. Necesito muebles. Ustedes saben, ya les hice un recorrido por el departamento. Tengo todavía muy poquitas cosas. De hecho, me hace falta una mesa de centro que vi en una mueblería muy famosa. Y la vi en oferta, pero no he podido comprarla. Está muy padre, es minimalista, de mármol, creo. Pero está padrísima, pero todavía no la puedo comprar. ¿Vale? Bueno. Tiene esta mesita, bueno, más bien Andy fue el que me dijo, que estas mesas estaban ahí en Gualdos, en 200, aguantenme, 269.99 pesos mexicanos. Y yo dije, pues, ¿de qué material será? Porque, pues, no creo. Está muy bonita, no creo. Pues es la que está aquí, amigos. Esta es ovalada. La tienen en color crema, la tienen en color café y también en negro. Yo quise en negro. Las patas las trae en color café. No sé si las demás mesitas también traían en las patas café. Pero bueno, la que yo compré, sí. Y sí está de buena calidad. Son como tipo minimalistas. Es muy ligerita. Digo, no es como para que uno aquí se pare y se ponga a bailar. Pues no. Son un poquito frágiles, pero resistentes. Mira, ahí está. Esta la tengo para la sala de televisión. Necesito otra. Y tal vez ya no compré la de mármol, que les digo que la venden en esa mueblería, pues, famosa. Igual y puedo comprar dos y las pongo aquí, porque ahora se usa así. Puede estar como ensamblando mesitas, ya no una sola. Y se ve padrísimo. Tal vez me anime. No nada más hay ovaladas, hay hexagonal, octagonal, ovalada y cuadrada. Y en otro corte medio raro. A ver, es como triangulito al frente y luego en la parte de atrás como óvalo. No sé si existe un nombre con esa figura. Si existe, no me lo sé. Tacho para mí, pero déjamelo bajito. Pues para aprender, ¿no? Bueno, les quiero presumir lo que me compré. Bueno, es esta falda que está, es para la playa, recuerde, por eso está transparentosa. Aunque no tanto, pero bueno, está padrísima, padrísima. La ventaja, esto va en la cintura, pero la ventaja es que también lo puedo usar como vestido. O sea, estraples, estira muchísimo, ¿eh? Chequense esto. Entonces, puede ser estraples. Y entonces ya, pues ya no queda tan largo como si lo usara de falda. Sería un vestido. Está la tela bien bonita, de verdad. Es unitaia. No sé qué tela sea. No sé si aquí diga. Aguanten un segundo. 97% poliéster, 3% elastano. Pero no me importa que sea poliéster. Se ve muy bonita. Y bueno, los colores. Es color negro. Y luego tiene en... Predomina el negro, amigos. Y luego, estas cositas de aquí. Son como rosa palo, cree que le llaman. Yo le llamo palo de rosa, pero creo que lo correcto es rosa palo. Y luego tiene como unos puntitos que casi no se notan. Están en color, un gris muy clarito o azul, como azul cielo, más o menos. Pero son muy, muy pequeñitos. Son unos guantos que va trayendo en todo lo que es esta parte de aquí. Ahí está muy bonita la falda. O falda vestido, o como le quieran llamar. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está súper, súper padre? Y luego, que me encuentro estos pantalones. Yo dije, necesito una blusa blanca bonita. A fuerza la quiero blanca, ni siquiera azul marino. Blanca. Y no, no es azul marino. Es un tono como... Es que no es azul rey, pero tampoco marino. Es un azul muy especial. Tiene unas franjas como color... Es que es un blanco, pero un blanco raro. Yo le llamaría como blanco sucio, como un blanco perjudido, pero no beige. Blanco. Está muy padre. Chequense esto. Este salió en... El vestido, perdónenme. 89. 89.99 salió el vestido. Este salió, este pantalón, en 99.99. O sea, 100 pesos mexicanos. Vamos a checar la tela rápido. Si les digo, pues les digo bien, ¿verdad? 100% poliéster. Obviamente está transparentoso, pues porque es para la playa. Bueno, no sé si toda la ropa de playa está transparente. La que yo tengo, sí. Bueno. Chequen. Es un pantalón totalmente recto. Ahí va. Recto totalmente. Está padrísimo. Me encanta, la verdad. Me encanta. Se imaginan con unos guaraches o unos zapatos bajitos padres y una blusa blanca bonita. Tipo como marinerita. O sea, incluso puede ser blanca con algunos detallitos azules. Ojalá que me encuentre una siguiente, sé que me vaya de vacaciones. Luego me encontré esta chulada que ahí sí me voy a tener que acercar para enseñarles. No tiene, no tiene... Ay. Es que no quiero decir groserías. No tiene mamá, no tiene madre este pantalón. Chequense esto. También es unitalla. También costó 99.99. La tela supongo que también es poliéster. Aguanten un segundo. Sí, 100% poliéster. Y la marca dice extra belleza, ropa sensible a la belleza y bueno, pues unitalla. Este es color negro y tiene unos, unas manchitas, unos lunares en color, que es como gris. Pues sí, es color gris. Pero todo lo demás es negro. Vean, está chulada, amigos. No, su moñito de aquí no sirve para nada. Es adorno. O sea, no se aprieta. Miren, lo que es no checar antes, ¿no? Es para ajustar. Para que ajusten la cintura. Pero el moño está, o sea, se ve súper chulis. Espérenme, espérenme, amigos. Pero lo que más me enamoró, aparte del precio y la tela que se siente muy padre, es lo de abajo. Para empezar, si se dan cuenta, no está arrugado. Viene como, como tablones. Es que yo le llamo tablones. ¿Tú cómo le llamas? Así como, como, es que no son pinces. Yo sí le llamo tablón. O la tela como corrugada. La parte de abajo, tan exquisita, en lo personal así me parece, tan femenino. Ay, no sé, muero de amor por este pantalón. Espérenme. Ahí seguramente ya están bien. Chéquense esto. Ay, no. ¡Cien pesos! Obviamente, este tipo de ropa no lo podemos traer. Miren, está como quizaguito. No lo podemos traer en la ciudad porque se transparenta y no falta algún morboso. Que nos diga de cosas con todo y que nos pongamos, pues, no sé, unos choninos tipo shortcito. Pues, no creo. La verdad, no creo. Siento que más bien, pues, para la playa o las personas que vivan en lugares donde hace mucho, mucho calor, pues, sí pónganse un short. No sé. Como se quieran poner, algo abajo y listo. Pero ahí está. Padrísimo. Pues, estas cosas compré. Espero que les sirvan. Como referencia les voy a decir que fue en Gualdos de Tlalnerpantra que está sobre Gustavo Vaz. Hace rato en el panso, sí voy a tener que corregir porque dije son Juana, pero no. Es sobre Gustavo Vaz, ¿sale? En esa avenida Gustavo Vaz, ahí está Gualdos, bastante grande y hay un montón de ropa padrísima. Blusas, hasta de 19.90 pesos. Cortitas, de manga larga, de vestir, sport. Hay otras de diferente tela, de 29.90, pero las remataron porque ya no tienen muchas tallas. Ni muchos colores, no está muy surtido. Y donde sí tienen más tallas y más surtido, cuesta 99 pesos y también están bien padres. Tienen una falda que me quiero comprar que parece como tipo hindú. Está muy padre. Venden más modelos de pants, de playeras. Venden ropa interior. O sea, bras y choninos. Ay, ¿qué más había? Ropa para niñas. Ropa para niñas, para bebitas y para damas. No, y jovencitas. No había nada para niño ni para caballero. Pero sí llegan a vender, ¿vale? Pero en esta ocasión no tenían nada de eso. Y también venden calcetines, tines y demás. Calzones de diferentes diseños, modelos. Había pantaletas o calzones, como yo les llamo, desde 9.90, 9 pesos con 90 centavos. Y los más caros costaban 39.99 pesos. O sea, 40 pesos. Y eran de algodón, otros como de licra. Y había de todo, de hilo dental, cacheteros, chistitos, tanga o de batapaciones, como les llamo yo. Así, hay de todo tipo, ¿vale? Y bueno, pues, me enamoré. Hasta aquí ha llegado el videín. Si les ha gustado, pues regálenme un like, ya les pasé hasta datos y todo, ¿vale? Les mando un millón de besitos tronados, llenos, llenos de amor, en el cielo, aquí en la tierra. Y hasta la próxima. Bye.